Todo en día es cerrada, la soledad amenazando Se escucha el silencio, yo no puedo tomarlo de sal Horas eternas, minutos que son largos y que es el tiempo Que es el tiempo perdido La noche dura, día, días de esperar tu amor Días de estar a tu lado Sueño que se esfuma en mis manos Que se esfuma en mis manos Ay, ay, ay Que se esfuma Que sabe tu corazón de solitar Mi amor, estás aquí No cuides Por sufrir ya demasiado Que sabe tu corazón de solitar Mi amor, no quiero más No cuides Por sufrir ya demasiado Todo en día presintiendo que este dolor te va siguiendo Se escucha el silencio y no puedo tomar lo deseado Horas eternas, minutos que son largos y que es el tiempo Que es el tiempo perdido Que sabe tu corazón de solitar Que sabe tu corazón de solitar Mi amor, no quiero más No cuides Por sufrir ya demasiado Que sabe tu corazón de solitar Mi amor, no quiero más No cuides Por sufrir ya demasiado Bueno, ni canta ¿Qué sabe tu corazón de solitar Mósala, no quiero más Lo saben Qué es lo que saben Mi amor, no quiero más Eso dije Qué saben ¿Qué saben? Y no besoin No lo saben Qué es lo que saben Y no oczywiście Que saben de corazones a diarios, pero no estás aquí muy fuertes, hoy sufrí ya demasiado. Que saben de corazones a diarios, mi amor no quiero más, no juegues, hoy sufrí ya demasiado. Que saben de corazones a diarios, mi amor no quiero más, no juegues, hoy sufrí ya demasiado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!